Ir hablando precisamente de rugby porque Arusa se quedó con el título del terreno nacional de asociaciones del 2018 tras vencer por 31 a 13 a la asociación de la región de Valparaíso en un partido disputado en las inmediaciones de Chile Rugby en el Parque Mahuida. El equipo de Santiago fue amplio dominador durante todo el encuentro y prácticamente no tuvo problemas para quedarse con el duelo con comodidad. La superioridad en las posiciones fijas y constantes robos en el AIM marcaron la tónica del partido que tuvo como gran figura a Tomás Alas. El jugador de Cops fue prenda de garantía con el pie y apareció en momentos claves para el triunfo de Arusa. Los dejamos a continuación con declaraciones. El partido es muy duro, yo me integré recién una semana pasada a este cartel, así que es muy contento que me hayan llamado y que me hayan invitado a este gran grupo de jugadores. Me sirve también para hacernos amigos, para hacer un grupo muy muy bueno para seguir jugando y ojalá me sigan llamando a este tipo de instancias. Hace dos años hicimos un buen proceso, el año pasado fue un poco desordenado, mucho menos estábamos, pero este año nos propusimos un grupo de jugadores bastante de alta cantidad, nos propusimos ganarlo, hicimos un proceso muy bonito. Puedo agradecer al cuerpo técnico, siempre ahí, a los managers, al chino, al pepe, estábamos convencidos que queríamos estar vuelto en la página el año pasado. Hace un proceso que nos marcara y hicimos un buen grupo, hicimos un buen partido y fuimos justo vencedores.